K2-18 es una enana roja situada a 122 años luz de la Tierra, en la región del firmamento que identificamos con la constelación de Leo. En 2015, el telescopio espacial Kepler, situado en la órbita terrestre, detectó mediante la técnica del tránsito un planeta que orbitaba esta estrella. El planeta fue denominado K2-18b. Dos años después, en 2017, se detectó un segundo planeta al que se denominó K2-18c. Este último, que orbitaba la estrella cada nueve días, es un planeta tipo Neptuno, castigado por la radiación solar. Sin embargo, K2-18b es muy diferente. Científicos del Instituto para la Investigación en Exoplanetas, de la Universidad de Montreal, liderado por el astrofísico Björk Benecki, publicaron el descubrimiento de que K2-18b se encontraba en la zona habitable de este sistema estelar, orbitando su estrella cada 33 días. Para este análisis, habían utilizado datos obtenidos por el telescopio espacial Spitzsched. En esta animación, podéis ver la órbita de ambos planetas. En rojo aparece marcada la órbita de 33 días de K2-18b, transitando la región de ricitos de oro de este sistema. Los datos obtenidos en 2017, clasificaban a K2-18b como una supertierra, con más de 8 veces la masa de nuestro planeta. Lo que sabemos hoy de este mundo es aún más intrigante. Debido a su cercana órbita con la enana roja, este superplaneta seguramente sufra acoplamiento de marea, por lo que uno de sus lados mirará permanentemente a la estrella. La temperatura de equilibrio obtenida es de aproximadamente menos 8 grados centígrados. Aunque parezca muy baja, en realidad solo es un poco más baja que la temperatura media o de equilibrio del planeta Tierra, lo cual es motivo de intriga para los científicos. Algunos científicos mantienen que debido a que el planeta sufre anclaje de marea, esta temperatura final sería el resultado de equilibrar una cara cálida y otra en sombra. Otros científicos, sin embargo, definen que una atmósfera activa permitiría el reparto del calor por todo el planeta. El análisis de los datos suministrados por los telescopios espaciales Hubble, Spitzer y Kepler, permitía deducir que K2-18b tiene una atmósfera basada fundamentalmente en helio e hidrógeno. Pero en septiembre de 2019, la revista Nature Astronomy publicaba un artículo liderado por Angelus Siarias, del Departamento de Física y Astronomía del University College de Londres. En este artículo, los autores decían que si bien la atmósfera de los planetas tipo Tierra, por ser frío y de pequeño tamaño, era difícil de observar, sin embargo, las supertierras ofrecían una oportunidad única para realizar análisis espectroscópicos de su atmósfera. De hecho, el análisis espectrográfico de la atmósfera de K2-18b mostraba la presencia de moléculas de agua. Concretamente, se había detectado vapor de agua en la atmósfera de este planeta alienígena. Todos los datos parecen apuntar a que nos encontramos con una atmósfera rica en hidrógeno y helio, con nubes de vapor de agua. Y mucho más que eso, las temperaturas detectadas eran compatibles con la condensación de ese vapor de agua. Es decir, es posible que exista la lluvia sobre K2-18b. Y aunque su estrella anfitriona sea más pequeña y débil que nuestro Sol, como K2-18b orbita mucho más cerca de ella, lo cierto es que la radiación solar recibida en su superficie es muy similar en términos de calor a la que la Tierra recibe del Sol. K2-18b es el primer planeta extrasolar tipo Tierra, detectado dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, y con evidencias de atmósfera contenedora de agua. Sin embargo, y con todo ello, esto no significa que el planeta sea habitable. Esto se debe a que orbita una enana roja a una distancia pequeña, tan solo 0,14 unidades astronómicas. Recordemos por un momento que una unidad astronómica es la distancia media de la órbita de la Tierra al Sol. Podríamos imaginar que aterrizamos en K2-18b. Su terreno aparece iluminado por la amarillenta luz difuminada de una estrella que apenas se ve entre las densas nubes que rodean el planeta. Podríamos imaginar montañas y colinas cubiertas por nieve y hielo en sus cumbres. Y podemos imaginar arroyos y ríos recogiendo el agua de lluvia y de la nieve fundida, conduciéndola a través de barrancos, allá lejos, en aquel extraño mundo. Y si hay ríos y arroyos, seguramente se generarán acumulaciones de agua en las planicias. ¿Existirán playas bordeando lagos o mares en aquel distante mundo? A día de hoy lo desconocemos casi todos de este misterioso planeta. Afortunadamente, dado el interés despertado en la comunidad científica, K2-18b se ha seleccionado como uno de los candidatos para la observación de los futuros telescopios espaciales James Webb y Ariel, telescopios que vendrán a revolucionar la investigación exobiológica en los próximos años. La investigación y el análisis de datos no ha terminado. De hecho, los artículos científicos discutiendo las características atmosféricas de K2-18b son abundantes en este momento. Y es que solo hemos comenzado a conocer los misterios de este lejano mundo. Derecho a la oportunidad de que las personas se encuentran en el mundo. La investigación y el análisis de la investigación. Hoy lo desconocemos casi todos los días. La investigación y el análisis de los que se encontrarán en el mundo. Sincronización-La investigación y el análisis de los que se encuentran en el mundo. El análisis de los que se encuentran en el mundo.